Le platico ahora que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal se han convertido en una vía importante y efectiva para que las personas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia de forma rápida y sencilla. Por ello, es necesario reforzar los trabajos para que la ciudadanía conozca sus ventajas, destacó el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. En el marco de la reunión de análisis y entrega de resultados para la actualización del plan de persecución de delitos encabezada por el propio fiscal, se dio a conocer que del 2019 a abril del 2021 fueron derivadas al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 27 mil 400 expedientes, de los cuales 12 mil 525 culminaron en un acuerdo reparatorio, obteniendo con ello una efectividad del 45.7%. Como parte de este encuentro, se detalló que en el año 2019 fueron derivados a este Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias un total de 9 mil 742 expedientes, en los que se logró la firma de 3 mil 727 acuerdos, de los cuales 2 mil 971 fueron de cumplimiento inmediato y el resto en modalidad diferida, alcanzando una efectividad del 38.3%. En el año 2020, de los 12 mil 927 expedientes canalizados, se firmaron 6 mil 503 acuerdos reparatorios, de los cuales 4 mil 692 fueron en modalidad diferida, obteniendo una efectividad arriba del 50%. Por lo que respecta a este año 2021, de enero a abril, se han derivado a este Centro Alternativo 4 mil 731 expedientes, de los cuales 2 mil 295 han llegado a un acuerdo reparatorio, lo que coloca a la Fiscalía en un 48.5% de efectividad en esta materia, en lo que va de este año. 1 mil 583 de estos acuerdos han sido cumplidos en modalidad inmediata. Estos procesos para acceder a la justicia han permitido la recuperación, por concepto de reparación del daño, de 56 millones 553 mil 917 pesos durante el periodo señalado, así como 96 millones 400 mil 493 pesos correspondientes a 63 inmuebles. Gracias por ver el video.